Aquí mi huelen, mi huelen comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual vamos a ver el gameplay filtrado del evento que saldrá, pues yo imagino que dentro de poco darle al menos de un mes, yo creo que en menos de un mes este evento lo tenemos en marcha lo ha filtrado pues el señor que estáis viendo en pantalla, así que no dejo créditos a la descripción porque ya los tenéis en mitad de la pantalla vamos a poner esto a full HD in the power night y vamos a darle ojo por ahí, ha roto un dron detrás del suyo disparando, bueno no sé, esa es mira, yo creo que esa es mira sepa, me ha llevado la bandera de Españita en el hombro, así que lo más seguro es que fuese mira vale, gameplay, vamos a ver que es lo que hace nuestro compañero, parece que esas son las cámaras de Fault del mapa porque no me creo que haya puesto tantas cámaras, está jugando con Lesion, Lesion con la escopeta de mira cosa bastante extraña y si, son las cámaras de Fault y como podéis ver te podéis teletransportar a ellas imagino que cuando sueltes la cámara te la transportas, porque no he visto así ningún botón ahora está con Biggie, o sea que son cortes y vale, como podéis ver va a colocar una cámara a ver y tiene, sí, las de Fault más la que él ha puesto debe ser cuando escaneas, a lo mejor cuando escaneas debes de aparecer ahí tiene pinta, no lo sé la verdad y bueno, parece que tiene que defender C, B y A hay tres puntos y arriba vemos dos cosas o sea que debe ser como en el evento de Larceny que con que capturas es tres de cinco vale, pues aquí debe ser esas son las ventanas que guapas, como molan, ¿no? las ventanas molaría más que algún mapa pusiesen esas ventanas en plan que fuese un poco diferente y a ver cómo son ay, no, bueno, es que tampoco se ve bien no sé, o sea, está en 1080 pero no lo grabo en 1080 porque yo lo veo un poco extraño o eso es el cartel, que yo no sé por qué poner las letras en todo el medio de todos los sitios que hay para ponerlo lo pongo en todo el medio, pero bueno para que le den los créditos que va, ah, vale, creí que va a hacer algo en plan tirar de, igual salen armas como en el Call of Duty, sabes, en los zombies vale, eh, lo he dicho parece que hay que capturar dos de los objetivos no sé cómo se capturan me imagino que ahora el ataque nos lo mostrará 15 seconds la skin del vigil está guapo las skins están bien, eh, las skins molan las he estado viendo y hay algunas que están guay, o sea, creo que va a ser el primer evento que prefiero que me toquen skins de arma a skins de personaje, la verdad vamos a ver vale, se le acaba el tiempo ok y, bueno, el mapa la verdad es que se ve precioso eso se va a poder perforar, obviamente el mapa es igual vale, tiene un rework pues me va a saltar un anuncio vale, vamos a quitarlo rápidamente vale, lo he dicho cambio por aquí de ataque a defensa creo que las rondas lo filtré ya el otro día las rondas eran como era casual, creo ese es Jackal bueno, Blubber a ver esa es Jean qué feas son las skins, de verdad vale, se pueden jugar con todos esos personajes que son casi todos por ejemplo, Twitch no está a ver quién no está no está ni Twitch ni, no, 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 no bueno, no estaba Twitch y no estaban todos faltaba alguno no, están casi todos pero alguno faltaba vale, vamos a ver cómo gestionan ahora esto nuestro compañero venga, rapel, entra por ahí que hay que ver las ventanas y quítame las letras esas que no se ve un cajado compañero compadre ¿acaso pongo yo el 2.0 en todo el medio de la pantalla? no, no no uy, ah a ver ah, vale, vale me había rayado creí que estaba mirando y digo eso es no, no, vale vale, la hatch mind your head vale, cuidado con la cabeza y por aquí que se entra no sé, es que hace tanto que no me sé el mapa de torres os lo digo chicos en plan yo no me sé 100% el mapa de torres con lo cual no sé si hay cosas que han cambiado o no es que es un mapa que es que lo he jugado solo las veces que estuvo en ranked y ya y no lo he jugado más cada vez que me tocaba en casual me salía porque es un mapa que no me gusta nada de verdad al principio tenía una pintaza y luego menudo mojón de mapa pero bueno a ver bueno vale, tira el drone y lo puede sol... no sé si se ha teletransportado tiene drones infinitos fijaros no creo que eso sea ningún tipo de hack vale, sí se teletransporta no sé qué está haciendo a ver pero ahí no te vas a poder teletransportar uy, cómo suena me ves cojón o si vas a poder ah, sí, sí va a poder sí, Draco nos lo mostraron la otra vez uy está que lo ha pillado, bro ay, si vieses mis spots sabría subir el drone ahí de una forma rápida pero no solo sabes poner un cartel en todo el medio nada, solo sabes hacer las filtraciones ¿qué está haciendo? no sé qué está haciendo es que como tampoco dice nada bueno, teletransportarse eso es lo que está haciendo vale, se tira para abajo lleva la Climor los tres scans y lo he dicho drone ese vale, es un asegurar la zona ah, qué guay ah, eso es el contenedor vale, vale por eso antes lo ha golpeado bien enseñado vale, eso es el contenedor o sea, hay que asegurar dos joder, qué guapo eso puede estar divertido o sea, ya fuera de las tonterías del modo y tal que sean tres biocontenedores y que hay que capturarlos molaría incluso nivel nivel llevarlo a ranked a lo mejor, en plan para probar estaría gracioso no nos ha enseñado cómo se refuerza porque si se han cambiado todas las ventanas es posible que los refuerzos también bueno, un montón cómo se agujeren a las paredes también joder, ha cambiado muchísimo el mapa de verdad es que se lo han currado molaría más que el mapa fuese así, de verdad en plan lo veo más llamativo que que el que el que hay actual a ver vale, nos está haciendo un tour de la zona de cocina vale, y aquí está asegurando y claro, imagino se queda como una pantallita qué guapo qué guapo cómo se rompe la pared qué ganas tengo de coger a fuji vale, entonces asegura y gana no tiene más historia exactamente con que asegures 2 de 3 o sea, va a ser difícil en ataque va a ser difícil más con los teletransportes y todo pero claro, puedes meter esto lo tenemos que hacer cuando en directo cuando salga el evento uy, esperad, anuncio que tiene que molar meter 5 drones con los compañeros y plaa aparecer los 5 dentro del punto tiene que ser la risa este modo va a ser puede ser muy divertido puede ser muy divertido al principio no me ha llamado mucho la atención pero puede estar muy entretenido también depende de lo que duren las partidas porque como las partidas duren como una casual va a ser un rollo en plan de longitud miras en defensa también faltan un montón tienes la hita no sé por qué caballera con ah, o sea que todo el mundo tiene la escopeta pues no sé por qué no sé por qué ah, no, no todos no sé por qué les han puesto la hita a algunos no sé un poco raro, ¿no? va a ver qué hace imagino eso sí para abrir pero no sé no sé no sé bueno, lo veremos el día que salga o sea, esto es simplemente para ver cómo va a ser el evento ya 100% ya sabemos 100% cómo va a funcionar con este gameplay así que ya el próximo gameplay que sea que haga será del propio evento en sí y por supuesto el día que salga estaremos en directo en Twitch así que está tan loro porque estaremos por ahí refuerza algo crack creo que te falta refuérzame la cosa que quiero ver cómo es el refuerzo ah vale, va a poner su cámara todos llevan una cámara tiene que molar ponerlas todas en una habitación y que no sepa el otro o en cuál te vas a teletransportar de todas las que hay imagino que se podrán romper no lo sé antes le estaba dando golpes pero creo que le estaba dando golpes a la default y no se rompía o sea que las default no se van a poder romper pero también tiene que molar ser atacantes llevar 5 claymores y poner una claymores en cada cámara en plan esto también tiene que ser muy divertido vamos es lo primero que voy a hacer en cuanto a eso cogerme personajes con claymores ¿qué hace? cosas de de Benjamín Strike vale a ver qué más nos puedes mostrar es que la verdad es que no hace falta que nos muestre ya mucho más porque está está más o menos visto yo creo que refuerce que creo que eso ha sido lo que falta y a lo mejor echarle otro vistazo a la lista de atacantes a ver cuáles hay y cuáles no pero claro para eso se tiene que matar a ver si se no, no se puede suicidar porque claro tampoco claro ah, ya sé por qué llevan ya sé por qué les han puesto escopeta ya sé por qué les han puesto escopeta ya ha caído claro, claro, claro porque no hay granadas de impacto entonces no se necesita algo que pueda conectar y yo creo que por eso les han puesto escopetilla para que hayan personajes que puedan conectar aunque no tengan granadas de impacto vale de hecho ¿quién tenía la Ita? ¿la cabina? ¿no? no, la cabina no no sé habría que fijarse pero yo creo que van a tener Ita los personajes que tienen piñas de impacto casi seguro por ejemplo Lesion tiene piñas de impacto y le han puesto la escopeta yo creo que todos los personajes que lleven piñas de impacto le van a poner les van a poner la escopeta 5, 4 vale están numeradas las cámaras que guay y no se pueden romper ¿no? vale yo lo que quiero que muestre es si se puede romper la suya la verdad es que este tío tiene poca imaginación para mostrar en plan yo si filtrase de verdad que bueno ya sabes como soy yo enseñaría todo 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 hasta vamos hasta el último rincón que se puede hacer alguna tontería de verdad este hombre la verdad es que tiene poca imaginación no vamos a negárselo bastante guapa esa luz me la voy a poner en mi casa ahí para que ilumine y ahora va a pasar a los atacantes que es lo que os digo que yo quiero ver vale si que no y a golpes voy a dar un castañazo a ver voy a dar un castañazo bro uy por favor que poca imaginación tiene vale pues bastante bastante visto ¿no? bueno tampoco vea mucho de gameplay imagino que nos mostrará el último ataque y poco más a ver que atacantes hay habíamos dicho que faltaba la Twitch a ver que más vamos vamos falta falta la Twitch falta pues yo creo que solo falta la Twitch ahí no deja ni verlos tampoco quiero pausarlo si si yo creo que falta la Twitch y creo que Kali me da la sensación de que no está no sé si Kali o no yo creo no porque solo creo que solo falta un cuadrado y creo que ese es únicamente el de Twitch que claro falta Twitch porque será un drone que dispare y vete tú a saber te puedes teletransportar ahí arriba esto mola mucho bueno hasta donde te podrás ir con el drone es que seguro que te puedes teletransportar a sitios rarísimos seguro que hay algún alguna cosita para teletransportarse fuera del mapa o alguna mierda así probaremos probaremos porque puede ser la risa habrá Mousy ay pues no sé imagino que Mousy estará baneado y Mute Mute tiene que estar rotísimo en este modo hostia aquí Mute va a ser muy clave cuando salga este modo voy a mejorar con la SMG porque voy a jugar únicamente Mute y SMG pero lo dicho se podrán hacer un mazo de chorradas y como Mousy se pueda hackear puede ser la risa pero yo imagino que Mousy no estará no estará pero bueno yo creo que esto está visto no creo que nos enseñe nada más vamos a mirar un momento la lista aquí de atacantes pausándolo buen hombre ahí y sí solo falta Twitch correcto y en defensa que lo había mostrado aquí puede ser no aquí eran atacantes vamos a ver la defensa ahí aquí uy justo a ver la defensa vale las defensas son las normales aquí falta el mundo mía no está Mousy no está Mute no está Mute no está a ver Frost tal 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 no está Valkyria tampoco porque tiene cámaras no está Maestro tampoco porque tiene cámaras uy está Clash cuidado y no sé qué más me falta no sé me falta alguien más yo creo pero bueno Mousy y tal pero bueno sí que no están todos los personajes todos los que tengan dispositivos rollo cámaras no están así que nada espero que os haya gustado la filtración que le deis mucho apoyo chicos y nos vemos pues en directo esta tarde y bueno este fin de semana la verdad es que voy a hacer pocos directos no os lo voy a engañar pero bueno como siempre salimos un besazo ¡Suscríbete al canal!